Yo creo que este tema de las sesiones descentralizadas es muy importante, pero tenemos tres grupos de trabajo en esta comisión quienes podrían plantear la prioridad, ¿no es cierto?, de acuerdo a los temas sistemáticos. Yo creo que cada grupo de trabajo, por ejemplo, el que me toca a mí, en temas de transporte aéreo, temas de transporte marítimo y fluvial, nosotros podríamos plantear a qué región podríamos trasladarnos la comisión de empleo. Y por ejemplo, cada uno de los ofrecidos que representamos a diversas regiones, tenemos el pedido, por ejemplo, uno, requiere la reactivación de la marina mercante, requiere ver y tocar el tema de la posesión del aeropuerto Mancojapa de Mundial. Hay temas y temas, hay este tema de las carreteras, de la doble vía, y de la curva. Entonces, acá los temas que tenemos que tomar como comisión son los más emblemáticos de acuerdo a los grupos de trabajo. Teniendo en cuenta también de que nos queda el tiempo sin lluvias, porque tenemos que tratarnos el tiempo sin lluvias como para poder viajar, es muy corto. Luego ya será después de mayo o fin, ¿no es cierto?, pero la temporada de lluvias es un poco difícil el acceso hacia las zonas más arregladas. Estas cosas hay que tomar en consideración. Y yo sugiero que los grupos de trabajo hagan ir a las prioridades, proponiendo por qué temas y temáticos vamos a hacer presencia en las regiones para que esto sea un trabajo productífero. Y traerán las proposiciones desde las regiones para darle salida a ese Congreso de la República.